Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Stardew Valley Ya ha llegado el verano, como ya sabéis Llevamos el día 3, creo Buscando partidas, digo, madre mía lo que tarda tú Que se ha borrado Día 3, sí, ha habido un terremoto esta noche No sé muy bien en qué afecta, ya lo veremos Y bueno, ahí seguimos, la verdad es que es un juego Con un contenido increíble, para lo que vale, tío El G2A, recordadlo Que lo podéis pillar muy, muy Muy barato, y os lo recomiendo Si os queréis quedar sin vida Este es vuestro juego Vale, creo que había Una misión de los azorcillos del alcalde O algo así, exacto Y el terremoto no se ha causado realmente Tenemos la entrega esta Que no sé hacerla, así que nada, pasamos de ella Y creo que voy a comprar un poco Más de plantas y vamos a hacer algunas cosas aquí Vamos a olvidarnos un poquito de Vale, los azorcillos del alcalde Que por cierto, no tiene tiempo O sea que la podemos dejar ahí Cuba Voy a coger estas cosas, tío Porque me las encuentro a veces Inventario lleno, me cago en la puta Espérate Que yo también me voy de base, tío Todo lleno de mierda Minibomba No sé para qué coño vale Pues no sabía yo que este juego lo había hecho solamente una persona Me he quedado flipando Me he quedado flipando, la verdad Lo estuve leyendo el otro día El creador de este juego Eric no sé qué Se llama el tío Lo hizo todo él La música, todo, eh Gente, todo O sea, hay que ser un puto genio Para hacer todo, eh De un juego Ya sin coñas, eh Busco un cazador de babas Que elimine 6 babas verdes en la mina Vale, mía Qué dinero da eso, ¿no? Vamos para allá Es que da mucho dinero Eliminar babas en la mina Y todo el rollo Antes eran 8 480 Ahora nos están 6, 300 y pico Vamos en un momento y lo hacemos No tardo nada, vaya Vamos a ir a la playa Que no se me olvide Voy a comprar hoy más cosas ¿Vale? Vamos a comprar más cosas de... De... Oh, lo diré De semillas, gente Hay que llenar el huerto de semillas Para intentar alcanzar un nivel alto Porque estamos siempre haciendo poquita cosa Eso es verdad Así que voy a intentar llenar más todavía Voy a bajar Vamos a darle hasta que salga la escalera Pero vamos a bajar desde el 1, ¿vale? Aunque soy gilipollas Porque realmente... Nada, tío Si bajamos directamente al... Al piso 10 Vamos a encontrar esto antes Mucho antes Vale, 1 son 6, ¿no? Mira, un piso de esto Esto es ni otro De esto son 30, solo, ¿eh? ¡Lol! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Pero qué es esto? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Son nuevos enemigos? No hay escaleras Vamos a buscarlas ¡Holy shit! Tío, ¿en serio? ¿Pero que salen de donde sale la polla o qué? Joder Vaya tela con esta mierda, ¿no? Las moscas estas de los huevos Hombre, imagino que habrá un montón de monstruos Porque ya lo vimos en el cartel El tema de los monstruos Que tienes que eliminar Y había muchos que salían interrogantes ¿Lo recordáis? Planta 11, ¿eh? Y ya empiezan a salir estos enemigos Interesante, cuanto menos ¿Me vais a dar una puta escalera? ¿O cómo va el tema? Menos mal, joder rrr Más No, ya empiezan a salir Lú Más 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 Un picho de estos. ¿Qué cabrones? ¿Cómo se esconden? Mira, y además sale... El bicho ese sale a la escalera a veces. Bien. Hecho. Creo que no vamos a perder más tiempo aquí. Voy a meterme en la escalera para ver qué hay. Pero no es recomendable que hagamos más tiempo aquí, gente. Porque quiero hacer muchas cosas. Vale, vamos a bajar a este. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Veneno? ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me estás contando. O sea, que se vuelve loco el juego. O sea, que aquí cada vez que vas bajando más, más locura se vuelve todo. Vale, está cerrada. Todavía. Que no hay gran cosa que hacer aquí, pero voy a vender ya que estoy... Hostia puta, ¿eh? Con el puto juego en la mina. Se está volviendo loquísimo. ¿Qué cojones, loco, 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 loco? Una carpa. Y el tesoro... Cebo, 10. Oye, pues mira. Algo es algo. Venga, ábrete ya. Ticto, 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 ticto. Let's go. ¿No cambias, cabrón? ¿Cuándo me vas a dar mejores armas? Se supone que hay mejores armas en el juego, ¿no? ¿O no? Igual me estoy equivocando, ¿no? He comprado un anillo sin darme cuenta. Oh my god. Se me ha ido la pinza. Bueno, a ver. Los anillos estos los vamos a comprar al final. Pero... Bueno, en fin. Se me ha ido la olla y le he dado sin darme cuenta. Vámonos. Ya lo tenemos, por lo menos. Es que no quería comprar anillos esos. Quería comprar... Quiero comprar fruta ahora. Para vender. Para plantar, perdón. Un poquito más, gente. Bueno, yo soy más pesado con los regalos. Se supone que le tengo que dar regalos a todo el mundo y no me las acepta y no sé qué. En eso canto. Esto de las relaciones con cada personaje son un poco extrañas en este juego. No sé realmente cómo se hacen, la verdad. Y tampoco me preocupa hacerlo. No sé si es necesario va a pasarse el juego. No tengo ni puñetera idea, gente. Imagino que... A ver, estoy de vacaciones. Cuando estéis viendo estos vídeos yo voy a estar de vacaciones. Con lo cual no estoy leyendo los comentarios, ¿vale? Por si alguien me dice... Rebe, te decimos mil cosas en los comentarios. Pero yo la perdí, ¿eh? En el primer vídeo. Esta serie la estoy haciendo precisamente porque me voy a ir de vacaciones y quiero dejar cosas ya hechas. Pero... Lo que os estoy diciendo, gente. Que es... Es un poco una mierda, tío. Porque... Sé que a lo mejor me lo estáis diciendo. Pero que realmente es un juego que es muy poco intuitivo en ese tema. Es muy, muy poco intuitivo y no sabes realmente qué hacer, ¿me entendéis? O sea, no sabes muy bien por dónde ir, qué hacer. La verdad es que es un poquito... ¿Para qué valen esas cosas? Si quieres hacer ese tipo de cosas tienes que investigar un montón y no creo que sea el caso. Vale, esta ha venido por el señor. Pues te voy a dar una cosita de estas. Y a ver qué te parece. Gracias. O sea, se supone que tú le das regalos, hablas con ellos. He venido por el señor del mar. He venido por el señor del mar. He venido por el señor del mar. Ya está, ¿sabes? Pero aquí tienes esto, el social. Y esta tía es... Lea, ¿vale? Entonces tú vienes aquí al social este y Lea. Aquí, sin pareja. Evidentemente a la que tienes que follarte es esto. O sea, perdón, perdón, perdón. A la que tienes que echar de novia, ¿vale? Vamos a hablar bien. No, en serio. O sea, no lo entiendo. No sé cómo funciona. Vale, el coral, como siempre. Los cebos también valen dinero. La carpa, bueno, vale dinerillo también. Y ya está. Y nada más. Podríamos comprar a lo mejor una caña mejor. Pero déjame por culo. Voy a ir a comprar. Vamos a comprar más semillas, gente. Porque creo que podemos sacarle más partido a... A nuestros cultivos este verano. Fruta estelar. Nunca he venido aquí. ¿Necesitas una bebida fría? ¿Por qué no habla conmigo? Me muero de sed. Sí, pero ¿me vendes algo o eres tonto? Es tonto, confirmamos. Es simplemente un bar. Cerrado los miércoles. Toca de los cojones. Tiene que ser miércoles. Hijo puta. ¿Qué pasa? ¿Has cerrado, cabrón? Ah, no. Este es el de la farmacia. Ojalá, pues me jodo un poco que cierre, ¿eh? Bueno, vamos mañana, va. Quería comprar, tío. Pronto empiezan a salir los cultivos, de todas maneras. Bueno, espérate. Todo esto... Me lo voy a llevar por mañana porque lo vamos a vender. Voy a llevar el herrero ese de los cojones. Voy a plantar los árboles, tío. Voy a quitar todos los árboles de aquí que venían hasta la polla. Aquí enfrente de la casa, tío. Voy a hacer ti, 30 días. Voy a llevar la planta. Voy a hacer lo que pasa. ¡La planta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí, han crecido, ¿eh? Bastante además. Mola, tío. Me gusta. Bien, mola, 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 mola. Vale, pues mañana cogeremos más. Por cierto, creo que no he regado esto hoy. Mira, luciérnaga. Voy a ver el cansancio a tope. Lo dejo sin regal. A ver qué pasa. Ya no puedo más, gente. Vámonos. Bien. Combate. Hemos subido a nivel 2. Elixir de vida. Ojo, que eso es una poción. Y salud más 5. Tenemos un poquito más de vida ahora. Bueno, hay cosas que hacer aquí. Eh, lo primero. Vamos a regar. Que ayer no se regó bien. Y mira, creo que han cambiado el color. Por no haberlo regado. No era. Ahora están amarillos. No, no pasa nada. Regamos hoy. Ya está. No creo que pase nada porque no se rega hoy día. Y quizás retrasa un poquito su... Su evolución. Oye, ¿y esto? ¿Por qué se quita el excepción? ¿No entiendo? Uy, madre mía. Casi la he liado. Otra vez. O me jode cuando no cambia de arma, tío. Es que a veces... Mira. Le doy al cambio de arma cuando estoy regando. ¿Vale? Cuando estoy haciendo una acción. ¿Veis? Entonces no cambia nunca. O sea, tienes que esperar totalmente que cambie de acción. Para que termine eso. Si no, no cambia. A veces pues lo quiero hacer rápido y no entra. Vale, pues esto me lo he sacado ya. Es que me molestaban un poco los árboles aquí. No sé por qué los hice aquí al principio. Vamos a ir a comprar semillas. Vamos a plantar hoy algo más. Y a llevarle esto al herrero y al pescador, como siempre. Hacemos la rutita todos los días. Más uno de pesca. Esto cuando vayamos a pescar, ¿eh? Voy a aprovecharlo. Cumpleaños de jazz. No sé ni qué coño es y me la suda. Ejemplar fresco de pulpo. Hostia puta. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Star de Uvalade. Pulpo. Vale mucho dinero, ¿eh? Va a ser difícil de conseguir, seguro. Vamos a ver. Pulpo. Además te dice a quien le encanta. Si le das un pulpo a Willy, le encanta, tío. De regalo. Creo que le encanta. Le gusta neutral, ¿no? Le gusta odia. Ah, interesante esto. Esto no lo sabía yo. Hay como una lista de los regalos que le puedes dar a la gente y si le gusta o no. Se puede ser encontrado en el océano durante el verano. Incluso es de basura. Vale. Bien. Voy a hacer una cosa antes de nada. Vamos a buscarlo. Es verano y vamos a ir al océano. Entonces voy a coger la comida que te da energía y voy a ir a buscar un pulpo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Son cuatrocientos y pico pavos. Creo que está bastante bien. Como vamos a ir a la playa, pues vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Vamos a coger la sopa. Venga. Vamos a comprar semillas ahora, ¿eh? También no os preocupéis. Que eso hay que hacerlo. Todavía lo malo es que no sé qué valen las cosas. Entonces, bueno. Voy a pillar melones y a tomar por culo. Nos hemos gastado todo el puto dinero en melones. Pero espero que sea rentable luego. Bueno, un dinerillo es el que se saca también con esa mierda. Eso es nuevo. Pizarra. Vale. Bueno. Algo de dinero se saca. Seiscientos. Vámonos. Vale. Pues océano. Vamos a la playa corriendo. Pulpo para el mago. Tendré dos días, imagino, ¿no? Como siempre. Elimitar monstruos otra vez. Ah, claro. Que hay que hacerlo. Que lo he hecho, pero no lo he entregado. Con Luis hay que hablar. Aquí está. Menos mal. Pues dinerillo, ¿eh? Joder. Ya ves. Oye. Qué puta madre, gente. Y esto dos días, ¿no? Vale. Mira, Halley, por ejemplo. Vamos a ver. Estas gilipollas. Es que no veas, ¿eh? El comportamiento de la gente cambia según el... Es que lo pone aquí en la wiki. Halley vive con su hermana, no sé qué. Regalos. A ver, ¿qué le gusta a ella? Le encanta. El coco, la macedonia, el pastel rosa y los girasoles. Y el narciso. Le gusta. Narciso que se puede coger por ahí. Vale. Bueno, ya lo sabemos. Ese tipo de cosas habría que verlas siempre, gente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tener con la wiki ahí abierta y ya está. Y verlo. Si es que no nos queda otra. O no nos vamos a enterar de un mojón. Qué pocas mierdas. De esas salen en verano, tío. Se consiguió mucho dinero con esto, pero ya habéis visto que en verano no sale casi nada. Es algo más, pues, imagino que para, a lo mejor, otoño, invierno, incluso primavera. Pero el verano, el tema ese de los corales, nos vamos a comer un mojón, pero como un castillo. Bueno, a ver, caña de bambú, sopa, let's go, ¿vale? Tres camas uno. Vamos al lío. No he pillado cebo. Deberíamos haber pillado cebo. Lo voy a comprar ahora, en la tienda. ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Dame cebo, tío. No sé ni cómo funciona. Vamos a probar ahora. A ver. Nueve. ¿Cómo se usa, tío? Macho. Añádele una caña de pescar. No tengo ni puta idea, gente. Ni zorra. Ni puta idea. ¿Cómo se usa el teléfono? Lo voy a buscar también, porque si no, gele. Joder. Joder. A ver. Stardew Valley. Es que aquí este juego, estás con la wiki o gele, ¿sabes? Usar cebo. Además, de los más buscados, por lo que estoy viendo. Tiene cojones. Es que es difícil. No sabes cómo se usa. Pues no sé. Ah, que a lo mejor no se puede porque necesito una caña buena, gente. Necesito una caña de fibra de wiki para poder usar el cebo. Joder. Pues vaya mierda. Añádele una caña de pescar. Lo podía poner ahí, tío. Tilapia. Pescador. Manda un logro. Nuevo logro, pescador. Hostia, 14 de cebo. Eso es el logro. Ah, claro. El cofre. Coño. Que esto se nota. Se nota, ¿no? Ojo con esto, eh. Interesante. De eso que tenemos una caña de mierda. Dios. 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 Pero qué hijo de la gran puta. Dios. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Bueno, la sopa esa la vendía este tío, ¿no? Creo que le podemos comprar sopa y cebo, eh. Salmonete, vale. A ver si sale otra vez el bicharraco ese. Joder, qué rápido. No, la pesca puede estar interesante, eh. Si bufas bien con cebo y te pillas una buena caña. Pillas siempre también el tema este de la sopa de pesca, para pescar mejor. No sé, puede estar guay. Puedes sacarte un dinerillo. Es una de las formas de hacer dinero este juego, por lo que he leído. Pero te tienes que ir bien bufaete, ¿sabes? En plan, ir bien, bien, bien. Puedes sacarte un dinerillo. ¿Ahora cierra la tienda del tío este de pesca? Porque me gustaría venderle antes de irme. Aunque creo que voy a gastar toda la energía, gente. Va a ser un poco coñazo, lo sé. Pero creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Pescar hoy a tope, que tenemos la sopa esta. Y aprovechar. Y no olvidéis que estamos pescando por si sale el pulpo. Yo creo que el pulpo era la puta mierda esa que se nos ha ido, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Creo que por el movimiento puedo adivinar qué peces. Esto puede ser un salmonete, yo creo, ¿no? Sí. ¿Veis que el movimiento del salmonete es como un poco? Se va al medio y empieza a subir poco a poco o baja poco a poco. Luego, ¿recordáis la anguila que subía de golpe o no sé qué? El pulpo es una holgura. Bueno, este ha cerrado ya, ¿eh? Si se va es porque ha cerrado. Y se pone a pescar. Este tiene vicio, ¿eh? Pescando. ¿Veis? Esto va a ser difícil. Me cago en la puta. Digo, a ver si va a ser un pulpo o algo. Pero sí, cada pez tiene su forma de moverse. Vale, se me ha ido el buffo ya. Vale, esto lo vamos a vender ahora en el pescadero, el día siguiente. O sea, que... Esto es un salmonete. ¿Veis? Sí, cada pez tiene su forma de moverse. Ya lo estoy notando. Pues se nos ha ido ya la sopa. Voy a gastar la energía, gente. Nos vamos al... Nos vamos, plantamos. Que hay que plantar con lo que hemos comprado. Y al día siguiente venimos para acá otra vez y vendemos todo esto. El pulpo va a ser difícil que lo consigamos. A lo mejor tendríamos que cambiar de caña para conseguir el pulpo. Coger la caña buena esa. Puede ser, sí. Otro salmonete. Bueno, no te creas, ¿eh? A lo mejor no es un salmonete. Ha bajado muy pronto. Sí, sí, es un salmonete. Por como subido, pero me ha bajado tan pronto. Digo, hostia, ojo, ¿eh? Igual es otro. Ahí estamos. Hostia puta. Hostia puta, tío. Es que algunos son chugos de cojones, ¿eh? ¿Cómo se va para arriba con un puto loco? Pues la pesca está guay, realmente. Es un reto, ¿eh? El de coger peces de estos. Lo que pasa es que vamos a necesitar mejores cañas y aplicar el cebo y todo el rollo, ¿eh? Lo voy a intentar hacer en los siguientes... Joder, puta gafas. En los siguientes vídeos, gente. Voy a marcarme algo mejor en la pesca, a ver qué tal. Mierda. Vale, última tirada. Bueno, penúltima. No quiero un aire, tío, para irme a dormir. Salmonete. Uy, espérate. Ese movimiento... Ese movimiento, ese movimiento no fue un salmonete. Puede que sí, pero vamos. No lo dudo, ¿eh? Míralo. Fletán, este es nuevo. Vale, pues nada. Hemos sacado un montón de mierda. Mañana vamos a ver... ¿Para qué vale? ¿Cuánto vale cada cosa de estas? Vemos el precio y ya está. Pues a dormir, gente. Los cancercidos del alcalde. ¿Dónde coño estarán? Y tenemos más misiones, ¿eh? Presentaciones. 27 de 28 vecinos. Me falta un vecino, no sé quién es. Claro, hicimos todos los vecinos gracias al baile, ¿lo recordáis? Seguramente cuando conozcamos a los 27 vecinos, a los 28, perdón, nos den otra misión, ¿sabes? La siguiente. En plan, pues hazte amigo de este o de aquel o de cuál. Que es lo que nos estamos haciendo ahora. Vale, a ver. Plantamos mañana, tío. No me voy a poner a plantar ahora si no es necesario. Pesca nivel 3, de puta madre. Vale, pues plantamos hoy, gente. Bueno, lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Lo voy a dejar aquí ya. Por ahora, por ahora, por ahora. Porque, ya os digo, vamos a ver qué hay. Vamos a llevar los peces a cobrar pasta. Y sí, creo que lo voy a dejar ya por aquí. Faltan cositas por hacer, gente. Pero vamos avanzando poco a poco. Hoy plantaremos toda esa mierda. Mañana, quiero decir, en el siguiente vídeo. Y poco más. Lo de la pesca, ya veis que mola, ¿eh? Podríamos aprovechar este verano y pescar bastante. Dejamos plantado y dejamos la mina, que está bastante bien. Pero la mina la dejamos para un poco más adelante. Y empezamos a dedicarnos a la pesca. A lo mejor lo que pasa es que la pesca posiblemente sea un poco aburrida. Pero bueno, para vosotros, digo. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos a ver qué hacemos. Espero que os haya gustado, gente. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo de Stardew Valley. Hasta pronto. Chao.